Ay, La Habana, ese es el lugar, sí Mira el legado, playa Miramar, Buenavista Habanabias, otra Habana, Cayo, Hueso Poboloquia, Marianao, Guanabaco, Barresa, Luliano El Cerro, San Agustín, La Vista Oye, motor, La Habana entera Ay, La Habana, qué linda es mi Habana Todos admiran su malecón ¿Quién ha querido pasear su rampa? Oh, oh, La Habana, mi preciosa Habana Flor del Caribe que suave el mar Baña con olas de espuma blanca Sí Habanero soy y le quiero cantar Porque mi ciudad me encanta Siempre donde voy Oigo preguntar Oye, cómo está La Habana Me he dado cuenta que todos quieren saber qué pasa Que todos quieren hablar si de La Habana se trata Unos se acuerdan de sus vivencias y sienten nostalgia Otros que no la conocen quieren sentir su magia Si voy a París, Londres o Madrid Alguien me habla de La Habana New York o Brasil No importa el país Sale a relucir La Habana La Habana tiene que ver Tiene que ver La Habana tiene que ver Sí, La Habana La Habana tiene que ver Oye, sentimiento que me llama La Habana tiene que ver Oh, oh, mi Habana La Habana tiene que ver Te canto a ti La Habana tiene que ver Porque te llevo siempre en mi alma La Habana tiene que ver Tú tienes alza La Habana tiene que ver Para gozar La Habana tiene que ver Ay, yo te digo que La Habana es el lugar La Habana tiene que ver Que me gusta La Habana tiene que ver Que me encanta La Habana tiene que ver Porque yo soy habanero Y en La Habana nací Y en La Habana me quiero morir Anda Oye, y todo el mundo quiere saberlo ya No tienes que ir muy lejos Aquí mismo Mi gente de Pinar, del río Matanza, Camagüey, Santiago La Habana tiene que ver De La Habana se cuenta ¿Cómo está La Habana? De La Habana se cuenta Porque La Habana es de todos La capital De La Habana se cuenta De La Habana se cuenta ¿Cuál es la última de las altas? Oye, De La Habana se dice ¿Cómo está el barrio? De La Habana se cuenta ¿Quién se mudó? De La Habana se cuenta ¿Y qué fue lo más reciente que pasó? De La Habana se dice ¿Qué comentario? De La Habana se cuenta ¿Qué situación? De La Habana se cuenta Tremenda especulación Oye, De La Habana se dice De La Habana se cuenta De La Habana se cuenta Así es Oye, De La Habana se dice De La Habana se cuenta De La Habana se cuenta Bueno, todos quieren saber ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo le llaman? De La Habana Escucha el coro Conmigo y canta De La Habana ¿Qué hacen la gente Que te regalan? De La Habana Una sonrisa Por la mañana De La Habana Y después salen a formar Los suyos de madrugada De La Habana ¿Por qué les gusta la salsa? La especulación De La Habana La especulación De La Habana La especulación De La Habana Y se me olvidaba Se me olvidaba Y se me olvidaba Y se me olvidaba Y se me olvidaba Y se me olvidaba Mano para arriba Y se me olvidaba 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 La especulación de la Habana La especulación de la Habana